¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Gente, yo no sé si a ustedes les pasó, al menos a mí sí, el hecho de haber olvidado por completo que en esta nueva temporada no solo agregaron dos nuevos básicos como Icon Metálico y Ataque Arena, que ya tenemos sus respectivos videos en diferentes Pokés dentro del canal, sino que de igual a ranas, agregaron Psicohonda, un básico que su propio nombre lo dice de tipo psíquico, que ha pasado desapercibido. Fue hasta el día de ayer que estábamos en stream por Twitch, que grabamos un set que estaremos viendo a continuación. Quedó muy chulo, muy muy divertido llevándolo en Malamar. Creo que todos los Pokés que lo pueden aprender es el mejorcito para PvP porque de ahí en fuera está Mr. Mine, está Solrock, está Lunatone, esto y aquello, bla bla bla. Y todo gracias al video de Snorlax, donde me dejaron un buen de comentarios, un buen de ideas para realizar diferentes videos que muchas, muchísimas gracias. Hubo uno en particular que me hablaba de la Psiconda y se me prendió el foco al momento de leerlo. Por ello, estamos haciendo la vaina, aquí lo tenemos en la pantalla, para que vean la animación, para que vean lo que pega, que no es mucho, no es gran cosa. Dos de energía por tres de daño, tiempo de 0.5 segundos, o sea, un turno. Para hacer una comparación y ustedes puedan comprender junto a mí que tan malo es Psiconda y por algo nadie, en su sano juicio, le había realizado video. Pues a diferencia de Mordisco, Psiconda es peor porque Mordisco te da dos de energía, hace cuatro de daño y el tiempo es lo mismo, 0.5 segundos, un turno. Y ya es bien sabido aquí en China que Mordisco es una asquerosidad de básico. Y me estás poniendo que Psiconda es peor que este mismo, entonces, ¿para qué chuchas lo agregaste al juego? No lo comprendo, no lo entiendo. Total, eso ya es cosa de Niantic. Yo a lo mío, yo voy haciendo pruebas a diestra y siniestra. Vamos a intentar parmear a Pelipper, después de que se hizo de nuestro Skeletor. Seguimos con el problemón de que hay una charjaneta, al menos en el Hombre de las Nieves resistimos el volteo cambio, estamos parmeados, tenemos energía para dar y repartir. La primera Meteorobola que la charjaneta cubre, yo respondo también con mi escudillo, por algo no está cambiando, eso me dejó perplejo, muy, muy interesante, muy intrigado. Segunda Meteorobola a la charjaneta ya no la cubren y es un Galate que nos gana la prioridad con la Hoja Aguda, yo pensaba que se iba a ir a la Bocajarro, no es el caso. Hoja Aguda de todas formas pega, quita lo suyo. Meteorobola para quitarle el último escudillo y es momento de que Malamar con esa psicohonda se deje ver, se deje notar, venga que tú puedas, cubrimos la Hoja Aguda, quiero llegar al juego sucio que parece una eternidad. Es más, Galate logró aventar primero dos Hoja Aguda antes de que Malamar pudiese llegar a un juego sucio. Menos mal, sobrevivimos, cargándolo hasta el excelente, despedimos, despachamos al Galate. Vamos con el siguiente combate, Toxicrow, pésimo lead, qué ganas de encerrar a Toxicrow con Malamar y esa psicohonda que le pagaría por cuatro meses, una confusión, no se va a notar cuánta vida, o sea, no, pero le sigue pegando, sigue haciendo de las suyas. Cambia a Skelledge, nos responden con un Lantur, bolita, sombra, nos cubren, yo cubrí la bomba fango de Toxicrow, no sé muy bien por qué, aquí voy a intentar pelear por el cambio, vemos que no es un Lantur cualquiera, es el básico de pistola a agua, la voz cautivadora que cubre, ya tenemos la bola sombra, solo puedo lanzar un cargado, entonces me animo directo por la bolita y no lo han cubierto. Va a salir Toxicrow y abusados, porque guardé una voz cautivadora, la psicohonda que lo farmea Toxicrow, ni siquiera sabe qué pasó, qué sucedió, queda un frost las truchas, truchas con esa voz cautivadora, espero que ustedes sí lo recuerden, porque al Pancho se le fue la vaina, yo no recordaba que tenía un cargado listo y preparado para ser lanzado con Abomasnow, aquí ya esperaba lo peor, bolita sombra que me arrebatara, terminó siendo triple Axel, me voy por la Meteorobola, cuando debí lanzar Energibola, recordando que la voz cautivadora ya estaba en Skeletr, intenté un cambiazo, y ahí es cuando me fijé claramente, en Skeletr, perdóname, perdóname Skeletr, y primero fue Coco y después su evolución, ay Dios mío, Dios mío, la familia completa me va a odiar, en sí también el oponente la regó, al momento de haberme lanzado triple Axel, y no bajarme con una bola sombra, maybe él sí se había fijado, que en Skeletr teníamos la voz cautivadora, no tengo la menor idea, y por algo tampoco utilicé un escudo para Abomasnow, ahorita que lo estoy pensando, todos se dieron cuenta, menos el Juancho, no puede ser, total, siguiente combate, Liki Liki, recuérdelo, porque se viene un próximo video, utilizando a ese muchachón, Meteorobola, Energibola, dos escudos para abajo, perdemos el cambio, ¿qué harás Panchito de mi vida, Panchito de mi corazón? meter a Malamar, perdiendo un básico, como no, gracias Niantic, golpe cuerpo, absorbemos la energía, sacamos un par de psicohonda, para irnos acercando, ya sea la fuerza bruta, el juego sucio, y el rival entra con Clotzayer, no entendí qué carajo pasó ahí, ¿por qué entró con Clotzayer? y después se encerró a su job block, cuando él ya sabía que nos quedaba, Skeletr, ¿no? no sé gente, pareciera que Juancho se está enfrentando, a un Juancho, entonces, desaparecemos al job block, para regresar Clotzayer, bolita sombra, ya tengo la otra, no la lanzo, porque es video de Malamar, con dos escudos arriba, intentemos bajarnos a ese Clotzayer, a puro básico, aprovechar que estamos testeando, esta vaina de psicohonda, cubriendo la bomba lodo, el Clotzayer que todavía lo intenta, y justo, justo cuando le queda un PS de vida, luego me pregunto por qué me llega el karma, me animo a tirarle una fuerza bruta, no voy a hacerla de malas, que sobreviva la psicohonda, yo solo quería asegurar, no me juzguen por favor, vamos con el último match, Stilix contra Bomasdow, Stilix, clip complicado, aunque en sí el hombre de las nieves, tiene con queso para darle batalla, lo mejor hubiera sido enfrentarlo con Skeletr, lo peor, con el propio Malamar, nos baja la defensa con el psicopolmillo, yo me voy por la Energibola, que también hay una probabilidad de bajarle las stats, no es el caso, muy mala suerte para nosotros, ya llegamos a la Meteorobola, veamos si Stilix nos cede el escudo, que en efecto nos va incluso a farmear, uy cerca la bala de salir, y en vez de entrar con Skeletr, sabiendo que iba a aventar psicopolmillo, o jugándole a eso, que iba a tirar a ciegas, y Malamar siendo siniestro psiquico, creo que lo resiste triple, no nos hace ni cosquillas, pues lo metemos, lo metemos, y aprovechar, para generar energía, Stilix que logra llegar al tercer psicopolmillo, que con la defensa bajada, sigue siendo un rasguñito, lo que más nos dolió, sin lugar a dudas, fue el básico de Cola Dragón, se lo medio anda pensando, entra con el chango, me doy cuenta que es Vigoroth, fuerza bruta, no lo cubre, lo dejamos a tercio de vida, y ya con Skeletr podemos intentar medio ahí, dependiendo que le quede al final, sacar la situación, no es un Mandibus, el buitre volador, gracias a Arceus, pudimos farmear enterito al Vigoroth, simplemente es cosa de esperar, generar la energía, para poder aventar tres bots cautivadoras, la primera que ya la conectamos, cubrimos el pulso umbrío del buitre, la segunda que Mandibus utiliza escudo, todavía puedo hacer una calcineación extra, para ya dejarlo a rango de la voz cautivadora, no vaya a ser la de malas que sobreviva, y después con la malamar, que íbamos a hacer, no, ahí sacamos un muy buen 4 a 1, aunque usted no lo crea, estaba a punto de que fuese un que tan inútil es, y a la mera hora, en el primer set, en el primer intento, salió lo que salió, pero bueno entrenadores, esto ha sido todo, si les gustó denle like, compártalo, no olviden suscribirse, nos vemos y hasta la próxima.